Jirafas. El animal más alto del mundo tiene un periodo de gestación de 13 y 16 meses. Una curiosidad interesante es que las jirafas tienen partos de pie y la cría debe ser lo suficientemente fuerte y alta para no dañarse al caer. Una jirafa recién nacida mide 1,80 m. Es capaz de moverse bastante rápido, aunque durante sus primeras semanas de vida permanecen pegadas a su madre. Morsas. Estos mamíferos marinos demoran entre 15 y 16 meses a dar a luz. Aunque la gestación solo toma 11 meses, el resto del tiempo se preparan para su nacimiento. Si bien las morsas pasan la mayor cantidad de tiempo en el agua, el parto se produce sobre un bloque de hielo o en la tierra. Al nacer, las morsas pesan entre 45 y 75 kilos y son amamantadas hasta alcanzar los dos años de edad. Permanecen junto a su madre por cerca de 5 años, mientras aprenden las destrezas para sobrevivir en las aguas frías. Orca. El tercer lugar es para la orca, también conocida como la balena asesina, pero que pertenece a la familia de los delfines. El periodo gestacional va entre los 16 y 17 meses. Apenas nacen sus crías, las amamantan. El periodo de lactancia puede incluso superar los dos años. Tanto hembras como machos, participan del cuidado y guía de las pequeñas orcas. Elefante. Los elefantes no olvidan y también son muy pacientes, ya que se requiere bastante aguante para llevar un embarazo por un periodo que va desde los 22 y 24 meses. Los bebés elefantes son los animales más grandes al momento de nacer, siendo esta la razón de su largo periodo gestacional. Pesan entre 77 y 113 kilos y miden alrededor de 91 centímetros. Además, nacen siendo capaces de ponerse de pie con la ayuda de su madre y diariamente beben más de 11 litros de leche materna. Tiburones. Los tiburones se llevan el primer lugar en cuanto a la cantidad de meses que demoran sus crías al llegar al mundo. A diferencia de otros animales, los tiburones bebés no nacen a menos que estén completamente preparados. El periodo gestacional es variable y va entre los 12 meses y la impresionante cantidad de 42 meses. Este último corresponde al tiburón anguila, que se elieva el récord del embarazo animal más largo. ¡Gracias! ¡Gracias!